Por más que me cueste reconocerlo, el McDonald's a día de hoy es prácticamente una institución internacional. Prácticamente todas las personas del mundo han comido por lo menos una vez en este servicio de comida rápida. Y aunque no sea partidario de la comida rápida que se da en el McDonald's, sí es cierto que hay que conocer ciertos detalles porque a nivel de importancia es una de las cadenas de comida rápida más importantes del mundo. Así que es importante tener algo de cultura acerca de este lugar. Para ello he hecho un vídeo seleccionando 10 cosas que seguramente no sabíais de este servicio de comida rápida. Vamos a empezar y vamos a ver qué es lo que sabíais y qué es lo que no sabíais. En primer lugar, tenemos que, bueno, esto sí es posible que lo sospecharais, y es que grandes estrellas han trabajado para el McDonald's, como pueden ser por ejemplo la actriz Sharon Stone, la cantante Pink y el humorista y presentador Jay Leno, que empezaron ganando su propio dinero sirviendo hamburguesas en un restaurante McDonald's. En segundo lugar, podemos decir que el 15 de mayo del año 1940, los hermanos Dick y Mac McDonald's crearon la empresa McDonald's en California, pero en el año 1955 saltaron a la fama acompañados del ejecutivo Ray Kroc. Aquí podemos ver los orígenes. En tercer lugar, también podemos decir que uno de cada ocho estadounidenses ha trabajado en McDonald's, por lo cual el diccionario de Oxford desde el año 1986 ha incorporado el término McJob para referirse a un trabajo que requiere pocas habilidades y cuyo salario y prestigio son bajísimos. En cuarto lugar, desde su inauguración en el año 1940, McDonald's ha vendido más de 100.000 millones de hamburguesas en el mundo. En la actualidad, la compañía calcula que cada segundo se venden 75 Big Mac y se abre una nueva sucursal cada seis horas. En quinto lugar, podemos decir que la reina de Inglaterra, Isabel II, es dueña de un McDonald's, ya que es propietaria de un centro comercial cerca del Buckingham Palace, donde, curiosamente, hay un restaurante McDonald's. En sexto lugar, sabemos también que la Antártida es el único continente que todavía no tiene un restaurante McDonald's. En séptimo lugar, McDonald's es el mayor distribuidor de juguetes del planeta, con un 20% del total de las ventas, mediante los juguetes que se ofrecen en la cajita feliz. Esto seguramente nadie se lo imaginaba. En octavo lugar, podemos decir que Don's George es el hombre más obsesionado con el Big Mac. A sus 37 años, ha comido 23.000 de ellas. Ha comido el Big Mac todos los días de su vida, menos el día que murió su madre, que se abstuvo en honor a ella. Bueno, sin duda, esto es una obsesión que la verdad es que no sé ni cómo no ha muerto este hombre, debido a las grandes dosis de colesterol y de grasas saturadas, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema que trataré en otro vídeo. En noveno lugar, sabemos que los restaurantes McDonald's en la India son los únicos en el mundo en que no se sirve carne de res por cuestiones religiosas. Se utiliza, en cambio, carne de cordero para hacer las hamburguesas. Y ya en último lugar, podemos decir que el Big Mac es considerado el símbolo por excelencia del capitalismo estadounidense. Esta hamburguesa es la más vendida de todo el mundo, con 50 millones de unidades anuales. Y bueno, después de saber todo esto, estoy seguro de que algunas personas habréis aprendido algo y otras personas habréis aprendido más bien poco. Está claro que este tipo de historias y curiosidades las controlan más los estadounidenses. Pero bueno, son curiosidades que la verdad, pues siempre viene bien saber para saber a qué nos enfrentamos, ¿no? El McDonald's, la verdad, es que tiene un poder absoluto. Fijaos, fijaos el apartado en el cual os he mencionado que prácticamente el mayor vendedor de juguetes del mundo es el McDonald's. Simplemente porque en cada McMenú infantil incluyen un juguetito, para que veáis la cantidad de hamburguesas que se llegan a vender en todo el mundo. ¡Suscríbete al canal!